Una joven antioqueña era parte del ballet Bolshoi de Moscú, que es para muchos la compañía de su tipo más importante del mundo. A sus 14 años de edad, Martina Ollo Zuluaga estará en el ballet Bolshoi de Moscú, en su sede de Nueva York. Una oportunidad que por la invasión a Ucrania está en espera, pero no por eso deja de emocionar. Para lograr esto, obviamente uno tiene que tener un proceso, una práctica, y todo esto se da con mucho esfuerzo. Yo practico tres horas diarias, que eso va siendo más o menos como 17, 14 horas semanales, y es algo que uno va practicando como a la medida del tiempo, a la medida que va creciendo como bailarino. El ballet Bolshoi hace parte de una compañía que además integra danza y ópera, y que fue fundada en 1776 por un príncipe ruso y un empresario inglés. Con ese nombre se conoce además la sede o escenario que engloba todas las actividades. Como padres es muy importante apoyar a los hijos que se han dedicado al arte. Hay que creer en el arte y las actividades que ellos van a hacer a través de él, porque van a crecer como seres humanos. Para Martina ha sido una gran oportunidad participar del curso del ballet Bolshoi. Martina y su familia esperan que muy pronto puedan materializar este sueño y que la pequeña pueda viajar a ese país.